Sí, bueno, en el día de ayer y antes de ayer, bueno, estuve en la ciudad de Buenos Aires, donde hemos tenido reunión con la gente de la Secretaría de Políticas Universitarias y se ha elevado el primer borrador del proyecto institucional, que ha sido aprobado, por supuesto, con las modificaciones que hay que hacer, fundamentalmente una excelente interpretación de lo que es el territorio del norte de la provincia de Córdoba, las necesidades, las demandas, para, bueno, ya empezar a trabajar en lo que es prácticamente académico con las universidades. Bueno, la confirmación del llamado a licitación, que esperamos que el día 29 de septiembre se haga la apertura de sobres, así que la verdad que buenas noticias y estamos muy contentos. Entre los días 30 y 31 de agosto se va a llevar a cabo una reunión en la ciudad de Córdoba, donde vamos a participar los CREs, va a participar el Ministerio de Educación de la provincia, la Secretaría de Políticas Universitarias, para tratar ya de delimitar todos los procesos que van a continuar. Y el día 31 de agosto se va a inaugurar el edificio de Villa Dolores. Claudia, ¿cómo está el tema de incorporación de nuevas carreras? Bueno, este es el análisis, nosotros hemos presentado cuáles son los puntos de demanda que necesita la región para lo que es el desarrollo social y productivo, y por supuesto, en ese análisis de demanda, ahora ellos van a evaluar de acuerdo a las carreras que realmente puedan cubrir esta vacancia y seguir acompañando este proceso educativo para el crecimiento de la región. Así que el análisis lo van a tener para ese día del 30 de agosto, donde nos vamos a sentar a trabajar. ¿Se van los fantasmas? Sí, sí, por supuesto. Son procesos que hay que cumplirlo, y yo creo que lo importante es que nos han pedido un proyecto institucional que tenga metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y creo que poder hablar de mediano y largo plazo es importante, además no es que estamos haciendo un proyecto institucional fundante de un CRES. El CRES de Dan Funes tiene su historia, es una historia de casi 5 años, y bueno, también sobre eso nosotros tenemos muchos fundamentos para seguir acompañando este proceso de desarrollo. Y también hemos tenido reunión con la gente de cooperativismo de la Secretaría de Política Universitaria, que nos han puesto a disposición líneas de financiamiento a través de las universidades para poder desarrollar todo lo que es el cooperativismo. Así que bueno, todos esos han sido los temas planteados y vamos a seguir trabajando. Gracias. De nada.